Hola entrenadores Pokémon y bienvenidos al 17avo capítulo de Pokémon Let's Go Pikachu Así que bueno, no me dio tiempo de nada, no lo grabé, no hice nada Y estoy acá en la fase en donde estamos acá con el equipo Rocket No he hecho casi nada, ni siquiera recupero mis Pokémon Así que vamos a hacer de frente el capítulo, vamos a hablar con el equipo Rocket Hemos venido precisamente a Pueblo Lavanda siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro del viejo Fuji El único sitio donde no hemos mirado es lo más alto de la torre Pokémon, ¿no? Sí, pero no pudimos llegar por culpa del fantasma ese que nos cortó el paso Bueno, no habremos encontrado al viejo, pero al menos tenemos a este Q-Bomb ¿Qué tal si nos lo llevamos a la guarida? Buena idea, vamos a la sala de juegos Rocket de la ciudad azulona ¿Quedo? Sí bonito, ahí es donde está tu mamá, en ciudad azulona, te vienes con vosotros ¿Verdad que sí? ¿Quedo? Decidido, a despegarse ha dicho Bueno, entonces Ah Ay, 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 no puede ser, qué horror Vamos a recuperar los Pokémon Ni siquiera me ha dado tiempo de nada De nada, 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 nada Ni de recuperarlos Ni de entrenarlos, nada O sea, ni siquiera he guardado Ni siquiera he guardado O sea, y justamente cuando estaba yéndome, digamos Eh, para ver que había en otras zonas y todo eso Recién me, me, me acabo de topar con esto Así que recién he decidido grabar el capítulo ahora mismo A ver qué hice ¿Tú has visto eso? Los de este rock que se han llevado al pobre Q-Bomb Creo que han dicho que iban a ciudad azulona Seguro que es para quitarle el cráneo que lleva puesto y venderlo A ver Ruta 8 Eh Sí, bueno, seguimos con los Pokémon que tenemos ¿Qué Pokémon es ¿Qué Pokémon es mono redondo y recuerda a un muñeco de peluche? Claferi La modelo ojena te desafía Claferi, ¿ya ves? Jeje Cicaturgo Nivel 26 Estoy bien de nivel Estoy súper bien Sino que me pareció raro que, que, que Ya basta, no seas cruel con mi café Este, sino que me pareció raro Enfrentarme a un entrenador que tiene de Pokémon de nivel 32 Vamos a ver qué Pokémon nuevos hay por acá Soy un jugón errante ¿Qué será eso? Ni sé El jugón Norbert de Sofía Siki Ah, este mete ya Este sí, de hecho es un Picaturgo de frente ¿No ves? Nivel 35 Bueno, por suerte que estoy en ventaja y Y es un golpe de crítico, así que va a ser un ¿Cómo? Por suerte que he evitado el ataque Pero Oye, ¿cómo es increíble? Dale Bueno, por este sí voy a ganar mucha experiencia 500 He dejado pasar una gran oportunidad Tres Pokébolas, muchísimas gracias Vamos a ver qué Pokémon nuevos hay por acá Y sí, creo que voy a, sí Creo que voy a recordar el movimiento zumbido De Border Free porque en realidad sí ¿A una entrenadora, güey? ¡Piedra a fuego! Vamos Estoy capturando un montón de Pokémon No me encordíes No me encordíes Desde Don Rawai Carmen te desafía ¿A quién me vas a sacar? ¡Cadabra! ¡Cadabra! Pica Turbo Creo que eso va a ser suficiente Espero que sí Sí, perfecto Golpe crítico 691 Macho Vamos con Guerre Guerre tiene unos ataques Que son muy Muy fuertes Contra Macho El Tajo Aéreo Y el Y el Psicorayo Quiero ver cuál es el más poderoso de ambos No, obviamente está joder 412, muy bien Al final Era yo el incordio ¿No hay nuevos Pokémon? ¡Growly! Vamos por acá Parece que sabes mucho sobre Pokémon Pero ¿Qué tal si te da en la ciencia? Dale Vamos Cerebitra de antes Desafío Kofi 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 Muy bien, ojalá que, por suerte que no me envelenó. 182, vaya error de cálculo, tres pokebolas, muy bien, gracias. Vamos a ir por acá, velocidad X. En los combates necesitas una buena estrategia, obviamente que sí. El técnico Ladis te desafía. El técnico Ladis saca a Joltion. Ahí vamos con doble patada. Sí, yo sé que no le hace nada, pero bueno. Muy gracioso. Creo que con esta, creo que ya es suficiente. Aunque el anterior fue un crítico, ¿no? Sí, creo que sí lo mató con esta, sí. Ya. 496. No tiene ninguna lógica que haya perdido. Del pokebola, gracias. Muy bien, como en un juego de azar, robemos suerte. No sé por dónde irme por ahí. El jugón Eusebio te desafía. Dryhorn. Dryhorn. Sé que me va a chingar, pero bueno. Ah, no, que no te pasa, es que perforadora también te... Perforadora te... Es un... Es un... Es un what's here kill. Por eso, si es que le llega a dar la perforadora, estoy frito con Pikachu. Uf, ya, muy bien. Pero no es como el otro que hizo fisuras dos veces, y las dos veces me metió pero la rata en dos ocasiones. Ay, mi madre. Yo he visto cuánto hay una. Hoy no me sonríen los hados. ¿Los hados? Vamos, otra oportunidad. Nada más. Jigglypuff que ya lo tengo. Ya. No hay combate en doble sacano. Meowth es muy mono. Meowth. No manches que voy a sacar a Meowth. Jejeje. Creo que... Con doble patada... Será suficiente. Amago. No. Es que se diga. Muy bien. Nivel 35. Meowth. Sigo con él. Amago. Amago. Oh, su. No me manche que fue crítico. Ah, ya. Esto fue el 84. El PKM nivel 32. Muy bien. Faltan 4 para que evolucione a... a Blastoise. Doble patada. Doble patada. Ah, bueno. Este es el 84. Mis ataques no han servido de mucho. Vamos con la otra. Estamos exhibiendo nuestro Pokémon. ¿Quieres participar? Eh, no. Pero bueno. Gracias. La chica Beba desafía. Beba. Bebita. Pikachu. Mirror Match. Ay, no quiero cambiar de Pokémon así que nos vamos con doble patada. Ah, no manches. Ya le... Ya está. Listo. ¿Cómo te ha pasado con mi precioso Pokémon? Tres Pokebolas. Gracias. Vamos a recoger la Pokebola y enfrentarnos al último. Zeta grande. Me gusta tanto estudiar como los Pokémon. El cerebrito leste desafía. Magnamite. Hostia, Magnamite. Me gusta. Me gusta. Ya este sí hay que cambiarlo. Porque ninguno de mis ataques le va a hacer daño. Vamos con Tertrix. Aguas es súper eficaz. Y FURIA DRAGÓN saben que le baja 40 sí o sí. Bueno. Algo es algo. Rayo. Los manches. Vamos. Ascuas. Blanco y en botella. Mejor dedicarme al estudio. Tres Pokebolas. Muchísimas gracias. ¿Qué dice acá? Piedra subterráneo y se da su lona a Pueblo Lavanda. ¿Y esto qué es? Tengo que montar guardia pero me muero de sed. Lo que yo daría por una tacita de té. ¡Alto! Me temo que no se puede pasar. Ah, pocas palabras hay que comprarte. Hay que irnos a la máquina expendedora esta de Ciudad Azulona. Y en el último piso de las tiendas ahí se coincide. Dicen que hay un Pokémon durmiendo a piernas sueltas en cerca de Ciudad Azulona. El Snorlax. El Snorlax. Precisión X. Ok, vamos a seguir. ¿Habrá otra Pokebola por acá? Defensa X. Dale. El Centro Comercial de Ciudad Azulona tiene de todo. ¿Sueles pasarte por allí? Pues no, pero lo voy a hacer. Bueno. Y estamos en la ruta 7. Ah, entrenadora guay. Es un pilloto, ¿no? Entrenadora guay a rate te desafía. ¡Rachu! ¡Mmm! Esto está bueno. Vamos con doble patada. Ah, imagínate tú que era golpe crítico. Por suerte mi ataque no es especial, es un ataque físico. ¡Ah! Uy, por suerte la... ¡No! Hostia. No, dale con doble patada. No, dale. 44835. Muy bien. ¡Ductrio! ¡Ah, pues claro! Vamos, no me falles. No me falles. ¡Ductrio! Trio, Trio, Trio. Pistola de agua Terremoto Hostia, esto si va a ser un poco complicado Si va a ser un poco complicado Ahora entienden por qué Me había olvidado completamente De que estaba con pantalla de luz Ya, dale Terremoto Yo pensé que era rápido Pistola de agua Dale Ya 431, muy bien ZIL Ah, pues ahora si lo cambio No, a Nekanek Yellow Vamos con un Pika Turbo Y eso debe ser suficiente Listo Listo 181 Nivel 32 Alá, eres más fuerte de lo que pensaba 2800 por vencer Sin juntar bolas Ya sabía Pichotto Un instructor Quiero decir que no hay Pokémon Ah, después lo veo Un pequeño sendero que conecta a dos pueblos Esta ruta es bien bonita, ¿lo crees? Bueno, dime, ¿estás preparado? Ah, dale pues Dale, caballero Míctor Santita, desafía Vamos Dale Dale Perfect Dale Con Pika Turbo Listo Golpe crítico Y nada más 382 Tartix a nivel 33 Muy bien Sí Y mucho Giro fuego Wigglytuff Ah, vamos con este Pika Turbo Cacito Hostia Vamos Oh, mi madre Aquí tenía Bastian Creo que tenía, ¿no? Sí Bastian Con ataque rápido Listo Nivel 32 Muy bien Ha sido una sesión excelente Tengo por vencer Gracias A ver, ¿ahora qué me vas a dar? Gracias por estar más fíjico Combate Toma esto Te lo mereces M2 Imagen Te permite enseñar un Pokémon El movimiento imagen Que duplica la potencia De restante Pokémon Si este sufre algún problema de estado Pues como no sufrió ninguno Ay, por fin Recuperado Dale, vamos a dejar aquí el capítulo En realidad Porque ya Para lo de Ciudad Azulona Para el casino Déjenme ver si Si el gimnasio está Habilitado No me acuerdo En realidad Hace tiempo Hace mucho tiempo De que pasé El juego estos La Pokéflota Desperta a los Pokémon Con un sonido Que solo ellos pueden oír Hola, jovencito Soy Madana Azulona Tengo el poder de vaticinar Que nuevas campañas Llegarán a tu vida Compañías Puedo adivinar A totalidad de los Pokémon Que el destino dicta Que te vas a encontrar Por tan solo 10.000 ¿Te gustaría saber Que te paran los dados? No, por lo menos Después, cuando sea más rico Y millonario ¿Ves a aquella señor De la esquina Con el abra? Con rumores De que es una divina infalible Dicen que sus predicciones Siempre dan en el clavo Oh, veo que ya habéis vivido Un montón de maravillosas aventuras juntos Muy bien Creo que tu Pokémon Está listo Para que le enseñe Un movimiento nuevo Anda, habéis vuelto Dime ¿Quieres que le enseñe Un movimiento maravilloso A tu Pikachu? Pues, ¿cuál? PicaPicado PicaPicado ¿PicaPicado? ¿Cuál es esto? Para constituir Un movimiento sobre el rival Puede hacer retroceder El objetivo Vamos por Onda Truena Y me va a servir bueno Contra el gimnasio de Erika Espero que tu Pokémon Y tú logres llevar De Erika, perdón Este, no, no, no Perdón, perdón Sorry, sorry Me viene Me viene también Para los Pokémon De todo He venido Una lejana lección La Lola Con la intención De capturar mucho Una ¡Sansdru! Creo que capturé uno Sí, ya ves Capturé uno ¡Sansdru de Alola! 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 Wow, un placer hacer negocios contigo El santo de la lola es de tipo hielo a diferencia del de canto Bueno, vamos a ver si es que Si no me lo recuerdo, el gimnasio estaba por acá A ver, a ver, a ver Si no me lo recordaba Así es, exactamente, aquí está el gimnasio Bueno, pero ya Ya estamos en 25 minutos Así que bueno Creo que vamos a acabar el capítulo acá Y el siguiente va a ser el capítulo contra el gimnasio Contra Erika Así que bueno, entrenadores, espero que les haya gustado el video Ya saben si les gustó, un tremendo like Recuerden compartir el video Y ya saben pues que nos vemos en el siguiente video